Oshiii Hola amigos de YouTube, ¿Cómo están? Muchitos conocidos con otro videoblog Que este rato no nos habla, compañeros Oshiii 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 Oshi Oshiii 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 mostrarles hace rato yo les había comentado un poco de mis nuevas modificaciones para mi motocicleta y entonces pues bueno ya las tengo pues estas por fin casi que no después de un tiempo porque estaba es un préstamo se acuerda que pasta entonces ya por fin tengo la pasta y se las metí y bueno estamos con la nueva negra mejorada de monocis HD de ocho mil k el chido de ocho mil k muy aletá muy aletá muy aletá muy aletá muy aletá muy aletá es la chide de ocho mil k muy good youtube llantas michelin sport y adelante 90-87 y atrás 110-87 pisteras hermosos para acostar muy estables demasiado en tanto húmedo como en mojado y húmedo como en seco y muy enamoradito con youtube y bueno camaradas le puse maletero a esta negra porque ya era hora de poner maletero jajaja y pues bueno porque porque es muy útil porque si ganas que se ve a mi me parece que se ve muy bonito porque se ve la motocicleta un poco mas vigorosa y para los viajes si que me ayuda mucho aquí puedo guardar muchas cosas de casas, chalecos, imprimiales y bueno compadre youtube es esta que se ve el mantenimiento general quedo mas fuerte, saca mejor la revoluciones y esta negra da guerra por mucho tiempo camaradas y bueno compadres un saludo tambien para todos mis suscriptores y 33 33 suscriptores ya entonces es muy chévere porque me deja de servir bastante de que mis vídeos no son en vano bueno amigos youtube entonces era para hacerlo para los 33 seguidores hemos dicho que esto es 45 bueno ese fue el vídeo la corte con la modificación de la negra la negra la negra entonces espero que les guste el vídeo les despide perdón por hablar rápido pero tengo sueño vemos bendiciones paz y sigan adelante camaradas dios los ama